La chida es lo que se rumora, el canto lo aviento yo Con sangre de sonidero que es el fuego del sabor La chida suena y resuena, el gran campus lo logró La tarde que chida llegó, la cumbia fuerte Son las cuatro de la mañana y sereno con la chida La chida es lo que se rumora, el canto lo aviento yo Con sangre de sonidero que es el fuego del sabor La chida suena y resuena, el gran campus lo logró La tarde que chida llegó, la cumbia fuerte sonó Y fue tan grande su sonido que la tierra estremeció La segunda de la chida nos causó gran sensación Aires tristes, la chida los vendrá a borrar Aires tristes, Orozco los destrozarán Aires tristes, la chida los alegrará Aires tristes, Carlos los hará olvidar También saludamos carnal A Benjamín Robles, Roberto del Moral Y el único Ramírez ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! Chida para los sonidos La chica leo, Canadá Llamará de infierno y arce, Disneylandia gozará Pajarito y la cotorra, Mario Kisla sonará Estrella blanca Peter Boy, monaguillo y sensación Caribe duele, caribe duele y guili, Rayortiz y alta tensión Sentimiento y Colombia, Kingmaster, Lobos campeón Aires tristes, la chida los vendrá a borrar Aires tristes, Claudia los destrozarán Aires tristes, Nancy los hará olvidar Aires tristes, la chida los alegrará ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! Vaya un saludo también para mis agarridos carteros Y cumplidos portales ¡Ay mamachita! 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 ¡Ay mamachita Ana Teresita, Echo con Murillo y Luna Azul Fiesta, Matancera, Carlos, La Cajita, Malibú Macondo, Ferris, Star Blues, Banda Blanca por Pistboy Cuatro Lunas y Pegaso, El Latino, Matachú Álvarez de Monterrey, Cartagena, Disco Rú Aires, Tristes, La Chida los vendrá a borrar Aires, Tristes, Claudia los destrozará Aires, Tristes, Nancy los hará olvidar Aires, Tristes, La Chida los alegrará También saludamos, canal, a los reyes de los sonidos La Changa, Álvarez, Jotorra, Kiss y los de Puebla Y al maestro Pite, ay mamachita, ay mamachita Aplausos 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 Aplausos